Yipa dice que hay cuatro tipos diferentes de Babalawa, o Yanifa, o Babalorisha, o Yalorisha. Es tu deber de entender estos cuatro tipos de sacerdotes, para que sepas qué tanto confiar en ellos. El primer grupo son los que entienden Ifa y Yorisha muy bien, pero no tienen buen carácter. Ustedes verán, no hay dinero que pueda comprar un buen carácter. Necesitas cultivarlo y saber cómo usarlo. Cuando tienes esos Babalawos, o Yanifa, o Babalorisha, estudia con ellos, estudia sus mensajes, pero no estudia si no tomes aparte de su carácter. El segundo grupo son aquellos que tienen buen carácter. Pero saben muy poquito de Yipa, o de Yorisha. Estudia su carácter de ellos. Y no te fijes en lo que ellos saben o no de Yipa o Yorisha, porque ellos no tienen ese conocimiento. Pero dales el respeto y estudia la manera en que ellos se conducen por la vida, su carácter. El tercer grupo de personas tienen mal carácter y no tienen nada de conocimiento. De Yipa y Yorisha. Respétalos. Y si les aburó a Boyen. Y esto es lo que debes decirles. El cuarto grupo son fantásticos con Yipa. Y son fantásticos con carácter. Vuelvanse sus esclavos. Sigan su manera de vivir. Sigan su conocimiento. Incluso si estás con ellos por 30 años, siempre vas a aprender algo de ellos. Haz todo. Haz todo. Para aprender mucho de ellos. Ellos son los que te van a dar un buen futuro. Así que eso no te va a importar cuando les gustas o no a la gente. No te preocupes en eso. Continúa siguiendo el camino. Y vas a ver que vas a ser grande. Porque ellos son los que pueden darte lo que Yipa ha dicho. Ellos son grandes babalauos. Así. Y cada vez que vas con un babalauos, estudia el Yipa que va a transformar el mundo para bien. Puedes hacerlo. Porque está ahí. Hay muchas estanzas de Yipa bien poderosas. Y están ahí para cambiar el mundo. Durante esta cuarentena, ¿qué es lo primero que piensan que pueden aprender de Yipa?